La respiración contenida y la mirada clavada a decenas de metros de distancia. El pulso a tope y una profunda concentración. No puede haber dudas, ni nervios. Orgullosamente de México para el mundo, es Aida Román, la subcampeona olímpica de tiro con arco. El pulso a tope y una profunda concentración. La mirada profundamente clavada en el blanco a decenas de metros de distancia. La respiración contenida. El corazón a tope. El ritmo cardíaco haría estallar a cualquiera a otro. Son 180 pulsaciones por minuto. Pero no, no es un problema para ella. Aida Román, la subcampeona olímpica mexicana de tiro con arco en Londres 2012, sabe cómo enfrentar sus miedos y sus retos. Venció a los primeros y se ha convertido en una conquistadora. De hecho es algo como muy característico de este deporte, donde por ejemplo tenemos en el básquetbol los primeros, a lo mejor previos, los minutos al juego. O sea, todo el mundo siente con esa adrenalina. Pasa el primer minuto o los siguientes minutos y ya, como que la sacas. El atletismo lo mismo. Pero aquí en este deporte es como quien sabe controlar mejor su ritmo. Son momentos difíciles, son momentos donde el cuerpo, si ya no puedo más, pero vamos como por etapas. Por ejemplo, yo tuve una etapa muy difícil previa a uno de los selectivos, donde no estaba tirando muy bien. Así que dije, bueno, hay que calmarnos y hacer una buena planificación sobre ello. ¿Qué vamos a planificar? Concentrarnos, darnos paciencia. A lo mejor si son muchas flechas, ok, Aida, llevarlo con calma. No acelerarme, no estresarme, no angustiarme, porque al final todo eso son solo el reflejo de los miedos que tienes. Y al ver tus miedos reflejados en tus disparos, es un momento importante donde puedes decir, Aida, tranquila, vamos a ir superando este momento. La cautivante sonrisa de la Aida Román en reposo contrasta dramáticamente con su seriedad a la hora de competir. Ha sido un largo camino antes de poder decir que ha cumplido con su trabajo de cada día. Hace un mes entrenamos a tirar mil flechas y pasamos ese día y fue como al día siguiente estábamos molidos. Pero, ¿qué dijimos? Pues ya pasamos las mil flechas, ya lo hicimos. Es como vamos pasando los días, poco a poco los vamos disfrutando. Aida es producto de su ambición, de la influencia familiar, de tratar de ser mejor en cada momento, en cada cosa que se hace, marcar diferencia, alcanzar la meta. La diferencia la marca la actitud, la diferencia la marca el día a día, la diferencia la marca también, cómo te entrenes, si te lo crees o no te lo crees. El tiro con arco en México no tiene precisamente una gran tradición. Quedan nombres como Aurora Bretón o Marisol Bretón o Andrés Sanchón. No hay muchos a quien seguir. Y fue casi la vida de forma automática la que llevó a Aida Román al deporte, donde hoy es una de las mejores del mundo. En mi casa, pues mis padres me inculcaron que tengo que acabar mi carrera y si quiero estudiar más, pues continuar con mis estudios. Vivir de mis estudios, no vivir del deporte. Y cuando tengo esa oportunidad de quedar en Selección Nacional, cuando tenía 18 años, para mí fue algo súper padre, porque dije, bueno, hay que aprovechar esta oportunidad. Y a partir de ahí, dije, en este momento creo que puedo decidirme por el tiro con arco. Londres 2012 marcó para siempre la carrera de la arquera mexicana, quien antes de alcanzar la gran final, tuvo que enfrentarse con su amiga y compañera de equipo, Mariana Avitia. Cuando salíamos de la habitación, Mariana y yo, ese día de las finales, de octavos, cuartos, semifinal y final, antes de salir de la habitación, lo que nos dijimos es, te veo en la semifinal, te veo en la semifinal. O sea, las dos estábamos como enfocadas y concentradas y ya teníamos como, nos la creíamos que podíamos sacarla, ¿no? Yo ganaba ese partido, o Mariana lo ganaba, para mí no tenía, o sea, yo no veía como gran dificultad o gran importancia a ese momento. Para mí era, disfrútalo, Aida. Es la primera vez que se ha dado en la historia esta semifinal, dos mexicanas, Juegos Olímpicos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, sabes? O sea, y que se decida el entrenador por un lado o el otro, o sea, la verdad es que no iba a afectar el resultado, porque las dos estábamos peleándolo, era algo maravilloso, fue como una fiesta en ese momento. Y desafortunadamente, pues de un lado se tenía que ir, o afortunadamente fue el mío, o desafortunadamente para Mariana, o no sé, o sea, pero no era algo que, uy, lo voy a planificar. Pues no, o sea, son momentos difíciles donde ni el mismo entrenador, ni nosotras mismas sabíamos que se llevaba esa reglamentación, ¿sabes? O sea, cuando estábamos ya a punto de disputar el partido, dijo, bueno, yo voy a estar apoyándola a las dos. Y por atrás, o sea, ya que el juez le dijo, no se puede mover de su lugar, solamente hay, o sea, hay esta opción, al arquero que decidió, se tiene que quedar con ella. Y luego, el momento de la verdad. El momento de arrebatarle a la historia su pedazo de gloria, pelear por el oro olímpico. Una cita con la que sueñan todos los deportistas del mundo. Pero no solo es ganar el título olímpico, primero, es la oportunidad de pelearlo. Le agradezco a la vida, a Dios, a toda la gente que nos apoyó muchísimo, que estuvo detrás de nosotros, porque se dio todo, se dio ese momento todo, se dio, y fue una final muy peleada, ¿sabes? O sea, irnos a flecha de desempate, o sea, no se dice fácil, ¿sabes? Es algo muy complicado, es algo muy difícil, pero que a la vez se disfruta muchísimo. No es algo que uno vaya planificando en la vida, así de, ah, voy a pelear el oro en una final de flecha decisiva, ¿sabes? Pero, eh, son momentos que pude haber perdido 6-0, ¿sabes? Y bueno, pues aún sigue siendo plata. O pude haber perdido un 6-2, un 6-4, pero al final fue un 5-5, que la flecha de ella por 9 milímetros quedó más cerca. Esta medalla de plata, producto de dramático desempate en Londres, no ha sido el punto para detenerse, sino más bien para reflexionar que aún hay mucho más por venir. En este caso, pues sí, la medallista olímpica, ya en cualquier campo de tiro donde me paren en el mundo, ya saben quién es Aida Román y saben qué es México a nivel mundial en tiro con arco, ¿sabes? Pero la subcampeona olímpica, sin duda una de las grandes favoritas para conquistar el oro que se le escapó por solo 9 milímetros en la flecha de desempate hace cuatro años, está consciente de que el trabajo y el éxito están cimentados en la base del día con día. Para mí, antes de quedar en selección, yo era... Mi objetivo hoy por hoy es esta competencia. Mi objetivo hoy por hoy es quedar dentro de las cuatro mejores de México. ¿Por qué? Porque yo no puedo soñar en Río si ni siquiera puedo estar dentro de las primeras cuatro, ¿sabes? O de las primeras tres. Para mí es como paso a paso. Y si yo quería quedar dentro de la selección, era día a día esforzarme, día a día mejorar mis marcas. Aún cuando ha tenido un ciclo olímpico extraordinario, que incluye los títulos de campeona de la Copa del Mundo en Lausana y campeona mundial bajo techo en Nims, en Francia, ha tenido momentos complicados que le han dado la oportunidad de reflexionar. Son etapas, son etapas donde uno como persona tiene que descubrir qué es lo que te favorece, qué es lo que te perjudica, qué momento es en el que te sientes súper bien, qué momento es en el que te sientes mal. O también el mismo equipo. Si tu equipo no es el mejor, por ejemplo, a veces hacer una combinación de flechas, como puntas, talones, plumas, no es la correcta. O sea, también se ve reflejado en tus disparos, por muy buena técnica que hagas, y si no tienes un muy buen material, también no puedes tirar del todo bien. O sea, sí puedes tirar bien, pero te va a costar más trabajo. O que si la cuerda, si el material de la cuerda no es el que a ti más te convenga, es como otro puntito menos. Yo en este proceso me he dado cuenta de, pues he probado materiales de cuerda, he probado arcos, he probado diferentes modelos, he probado también las mismas flechas, diferentes calibres, y quieras que no, o sea, todos esos puntitos hacen la diferencia al final, de tener 10 puntos más o 10 puntos menos. Un punto o un 10 o una X hace la diferencia al final. Y el himno y la bandera de México son motivo de orgullo. Despiertan la identidad. La subcampeona olímpica, Aida Román, lo sabe. También son su motor para continuar en la búsqueda de un nuevo sueño olímpico. Sí, la verdad es que esa parte bien padre donde tienes como mucha gente por atrás, o sea, no es como que estás tú solito en el mundo y del otro lado del charco ganaste, ¿sabes? O sea, es como al escuchar tu bandera es tu identidad, ¿no? Al escuchar tu himno es como ver tu bandera, escuchar tu himno. Es algo bien padre, ¿sabes? La gente es como que se engancha, se siente tan apasionada y más, no sé, considero que somos una nación bastante apasionada. Pero bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Que la gente lo escucha es como... Se le rompe el corazón. ¡Gracias! 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 Gracias.